¡Vamos, Pedrito! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Uy, qué niño más guapo! ¡Uy, qué niño más bonito! ¡Ay, qué niño más bonito! ¡Ay, qué guapo! ¡Venga, vamos! ¡Ay, qué te pasa a ti, cariño! ¡Pedrillo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien! ¡Muy bien con la corda! ¡Muy bien! ¡Qué picatito, hijo! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, Pedrito! ¡Vamos! ¡Muy bien!